Y estamos en Hollow Knight Hollow Knight, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer, tío? Curioso esto de aquí, ¿eh? ¿No? Está como abierto por ahí Bueno ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a mejorar Hay que ir a mejorar el arma, ¿vale? Vamos a ir Lo que no sé, si costaba dinero O solo era el mineral pálido Eso no me acuerdo, la verdad Que no me dio bastante daño Vamos a estar tres cuartos horas con eso, ¿sabes? No, es plan Hola Fuera también Me cura un poquito Y... Y ya está, ya está, ¿no? Por aquí arriba, creo que Esta zona de aquí tampoco está hecha Igual está aquí el boss Faltan varios bosses Nos faltan un montón de bosses, ¿verdad? Vale Quiero mejorar Quiero coger lo del ácido Eh... Un montón de cosas, ¿vale? Vale, podemos abrir esto ya de una puña otra vez Voy a mirar si este hombre me compra algo No me acuerdo si tenía algo para venderle Aquí después, diría yo Mira esto de aquí A ver Señor... Sí, mira, tengo algo aquí De 200, bueno, 200 está bien Vale Y entonces vamos a mejorar el arma Importantísimo mejorar el arma Y... Y poco más Y poco más Ah, no era aquí Pensaba que era aquí Bueno, no era aquí todavía En el siguiente Ah, es verdad, es aquí Es el primero, me voy para arriba, me lanzo y ya está ¿Sabes? Aquí No necesitará eso para esto Pero bueno Yo lo hago así Y va directamente aquí a... A la puerta Vamos a ver Eh, veo que tienes algo de mineral pálido Un metal extraño y exquisito Dame el mineral y algo de geo por las molestias Y volver a forjar tu aguijón para hacerlo más fuerte ¿Cuántas geo? 800 La madre que lo trajo Era 800 Eso es lo que no me acordaba Pues nada Pues entonces Vamos a ir Primero aquí al... Vamos a ir A pillar el ácido Que ya podemos pillarlo, creo ¿Vale? Vamos a por el ácido primero Y después ya vamos por Todo lo demás Es que no me acordaba Si te pedía solo mineral pálido Y después... Bueno No pasa nada Y de 800, eh Bastante, bastante Eh... Muy bien Muy bien Entonces Cosa que vamos a hacer Eh... Vamos a venir por aquí por abajo Vamos a hacer toda esta zona Y a ver si podemos pillar El ácido O sea que tenemos que venir Por aquí a la izquierda Y por abajo, ¿no? Que esas... Todo eso... Todo eso está sin hacer Así que nada Por aquí, ¿no? Hay que dejar por aquí Pero realmente No viene aquí un... Tenemos un mapa Pero... Es un poco extraño Vale, ahí sí Vale Entonces Por aquí, ¿no? ¿Por dónde está el...? Sí Por aquí, por abajo, por abajo, por abajo Y ya está Vamos a ver dónde sale esto Y si no después Vamos por el otro lado Tampoco pasa nada Hay que hacerlo todo Vale Estaremos aquí Por abajo, ¿no? Parece Ah, yo sé lo que hay por aquí Por aquí Creo que hay un boss La primera vez me costaba un montón Y no sé por qué Porque es relativamente fácil La primera vez me costaba un montón Matar a ese bicho de ahí Vale Vamos a ir investigando un poquito Por aquí A ver qué hay ¿Qué te mueres, leche? Vale Tú también Hostia, ¿qué? Eso me ha dejado todo roto No, hay que seguir Para bajar todavía Hay que seguir bajando Ah, vale Que tenemos que romper esto Vale, vale, vale Vale, vale Que tenemos que romper eso de ahí Aquí nada, ¿no? Uno de estos aquí Y hay uno que explota Ahí Dos quitan dos, ¿eh? De las explosiones Hay que tener cuidado A ver, ¿abajo qué hay? Es que no se ve una mierda Vamos a ir por la derecha primero Es que abajo no se ve una mierda, tío ¿Y aquí qué hay? Tampoco se ve una mierda Vale Joder Sí que hay bicho de esto, ¿eh? Las que lia con los gritos, ¿eh? ¿Y están a gritar ahí como pos eso? No veas A ver si voy acordándome de esta zona Porque... Mmm... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ojo que hay Vale Aquí me da cosa El de arriba Cuando se lance Me va a dar un reñazo bueno, joder Me dio Me dio Sí, 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 sí Va, no pasa nada Por aquí parece que no hay nada Yo no sé lo siguiente que era el Team Cherry Pero... La verdad es que superar esto le va a costar, ¿eh? Lo van a tener bastante difícil, diría yo Vale, aquí está el boss Aquí está el boss ese Sí Vamos a intentar matarlo a ver qué tal No guarda en el banco, ¿verdad? Eso puede ser un problema Creo que no guarda en el banco Hay algo, ¿verdad? Sí, porque he visto ese meterse por ahí Vale, entonces el boss está por aquí, me parece Y aquí arriba, ¿qué hay? ¿He visto por ahí dinero? Sí Muy bien Algo de dinero que está bastante bien Y por aquí arriba, ¿qué hay? Un atajo ¿A dónde? Atajo Al principio, ¿no? Y aquí está el banco, ¿verdad? Voy a mirar si está el banco aquí No está por aquí el banco Míralo, aquí está Vale, entonces Voy a grabar Porque no me acuerdo dónde tengo grabado aquí Y entonces vamos a grabar aquí No, ya sé que pegue aquí un Un petardazo con el boss Y la lía, vale Entonces hay que bajar por aquí Básicamente No, no había que bajar por ahí Todo lo contrario Este me está destrozando Era al revés Bueno, creo que por aquí podemos subir O tal vez no Pero va a ser que no Pues nada Repetimos todo porque la lía Vale, quería hacer lo que es La magia y me lo comía Muy bien Ya te muera leche Vale, vamos a correr por aquí Por aquí, por aquí Y ya está Vamos a intentar hacer este boss Este boss Se supone que está oculto, ¿vale? Se supone que es un boss oculto Se supone, claro Vale Ya que estamos aquí Vamos a hacerlo Me gustaría sacar los tres finales del juego ¿Vale? Así que vamos a ver cómo lo hago Para que no la líe Y perderme el primero El primero que hacerlo Cuando no tenemos el 100% Y esas cositas Vale, este es el boss Tremar Mita Se llama Vale, este me costaba un montón Y realmente No sé Bueno Igual Ahora que voy Sin mierdas Pues sí es más difícil No sé Pues sí Algo sí que Sí es que es más difícil Ahora sí Oh, sobre todo Oiga, no tengo tampoco Las habilidades Oh Me va a costar un poquito Sí Aquí no le puedo pegar Hay que subir Joder Sí, sí, sí Sí que cuesta A ver Pero esto porque rebotan Y no sé Por dónde nos vienen Ahí está el problema Ay, mierda Me he caído Ah, por detrás El último Me ha fallado el último Vale, vale Es que también tengo poca vida Bueno Yo creo que sí lo puedo hacer ¿Vale? Ahora voy a intentar Coger por el atajo Este que está por aquí No me acuerdo dónde estaba Por aquí estaba el atajo ¿Verdad? Aquí está el atajo Joder Esto ha sido malo Ah, aquí está el atajo ¿Ves? Y no hay que hacer todo eso Voy a cargar esto Y me voy a curar un poquito Realmente vengo con poca vida ¿Eh? Me voy a mover con más vida aquí Pero bueno Vamos a intentarlo un par de veces Y si ve que es muy complicado Por lo que más adelante Ya está No pasa nada ¿Vale? No voy a perder Lo que es el Y claro Tampoco tengo Tampoco tengo Las habilidades potenciadas Y eso va a ser Tampoco también ¿Sabes? Pero bueno Vamos a intentarlo Va a ser complicado Esto Ah, mierda No Va a ser esto complicado Sí, 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 sí Va a ser muy complicado Esto ¿Me puedo ir? Vamos a dejar para más adelante Más que nada Porque es que tengo poca vida Y entonces Pues claro Yo cuando vine la otra vez Tenía muchísimos más videos Y como es un bot secundario Que tampoco da Nada realmente interesante Joder Me da siempre el cabrón Pues nada Vamos a seguir desbloqueando cosas No pasa nada Nos querramos aquí la de esto Para que no Bien Y salta para otro lado Muy bien Que claro Tengo el arma incluso Al primer de estos ¿Sabes? Entonces pues Mira, podemos hacer una cosa Podemos coger Y dejarle una marca ¿Vale? Para cosas que hacer Más para adelante Entonces cogemos el mapita Aquí donde estamos Y ¿Vale? Aquí Ponemos una marca De Ponemos de la Dorada ¿Vale? Ponemos una marquita aquí Y ya sabemos que tenemos que hacer ya algo Y ya está Y así más adelante Pues recordadme Vale Entonces aquí está el boss Así que hay que coger Por el otro camino ¿Vale? Ningún problema Porque este juego es así ¿Vale? Tampoco hay que Empeñarse en hacer algo Que Se pueda hacer después No hay ningún problema Mira Ya tengo para aumentar esto Igual subo y lo aumento Y ya está Por aquí para arriba ¿No? Por aquí no Sí, ¿verdad? No Por aquí no es ¿Aquí qué es? ¿Qué es esta zona? ¡Hostia! Esta es la zona nueva Creo Vale Ostia Estos bichos son nuevos Ya ves Que mira Que no tengo daño Tío Tío Solo un montón de duro ¿Eh? ¿Me muero o no? ¿Se ha muerto? ¡Hostia! Tengo poca vida ¿Eh? ¡Wow! ¿Dónde me metí yo? ¡Madre mía! Esta es Esta zona es nueva Esta zona Es la nueva No sé de qué se coge por ahí Pero eso será para el final del todo Tío Vale Pero las dejamos ahí descubiertas Y ya está ¿Por qué cojones Me metí yo ahí? Vale Entonces por aquí ¡Qué bien! Y es por aquí Vale Ya, ya, yo digo ¿Esto qué es? No me sonaba de nada esto Tío Claro Porque es la zona nueva Mmm Y aquí ¿Dónde está también? ¿Se ha metido esto? Por allí Tengo que pillar las sombras ¿No? No vamos a perder el dinerito ¿Está aquí abajo? Se ve algo por ahí ¿No? ¡Ups! Vale Vamos a pillar las sombras Voy a matar a estos de aquí Para que no me den por saco Escucha como algo por ahí ¿No? Hostia He quedado Tampoco tengo lo de esquivar ¡Oh! ¡Corre! Claro No tengo lo de Lo del etajo oscuro Para esquivarlo Pues nada Voy a dejar esto Ahí es tontería Hacer esto ahora ¿Vale? Pero ya sabemos que aquí está La zona nueva Esta es la zona del derece Pues nada Vamos para la derece entonces Que es lo que hemos venido Ya tengo los 800 Para aumentar el arma Vale Por aquí para arriba Y después para la derece Un par de cositas ¿No? Vale Entonces Por aquí la derece Y por abajo ¿Uy derece? ¿O cómo va esto? Sí ¿No? Parece que sí ¿No? Claro Este juego Como vas escalando Pues el daño y todo Pues tampoco te puedes aquí Fier ¿Vale? Es aquí Aquí para abajo Esta es la parte Que nos quedaba Y ahora como tenemos Ya lo de lanzarnos Pues ya podemos hacer Coger cositas ¿Vale? Aquí ya No suena ni a hueco ¿Vale? Y esto salía también Por allí Por la derecha Por la parte de Hay que tener cuidado Porque lo mismo Hay ácido abajo ¿Sabes? Igual hay algo oculto Por aquí también El ácido Porque en el ácido Suena de cositas Si no lo pillamos Pues No podemos coger Vamos a ver Que por aquí Ven aquí te marca esto Te está diciendo Con esto Que necesitas lanzarte Oye Que te tienes que lanzar ¿Vale? Y creo que pasamos Sí, por aquí Por esto de los pinchos Vale Y esta es la zona Que nos hace falta Ven aquí te está diciendo Oye Agárrate ahí Sin caerte Como he hecho yo ¿Vale? Y telepórtate para allá Aquí arriba creo que hay algo ¿No? Otra vez Porque si no se ponen A saltar ahí Hay algo Pero tampoco Hay nada importante Realmente Tampoco una tontería Vale Aquí pillamos eso ¿Vale? Pues esto va a estar muy bien ¿Sabes? Pues ya nos quitamos Toda la mierda Del ácido Es una putada Mierda Aquí otro huevo Podrío de eso ¿No? Vale para nada Vaya que sé ¿Para qué valen los huevos? Podría Bueno ya tenemos otro Vale por ahí tampoco Se puede coger Por ahí tampoco Estamos mirando ¿Eh? A ver que hay por aquí Vale Dinero Joder Por aquí Creo que había algún atajo O algo de eso No me acuerdo bien La verdad Toma Creo que por aquí Hay algún atajo Alguna mierda de eso Este era el atajo ¿Verdad? Este era el atajo Que salíamos por Por arriba allí Vamos a abrirlo Y ya está ¿Vale? Aquí estaba Aquí estaba la tía Ah Esta de aquí ¿Vale? Emilitia eterna Ah que sorpresa No recibo visitas a menudo Hace ya tanto tiempo Siglos incluso Espero no haber perdido Los modales Habrás notado que tengo Cierta opulencia Pues lo has adivinado Soy una persona de renombre Entre la alta sociedad De Jalunés Bueno Lo fui En su momento Hasta que esos cretinos Me expulsaron ¿Los has conocido? A mis antiguos compañeros Son esos Los de ahí y fuera Sus cuerpos Desambulando Sin conciencia y vacía Y yo sigo con vida Para ver su patética caída Soy tan feliz El destino puede ser Algo maravilloso Lo dice Aquí abrimos Las puertecitas Estas de aquí Esto salía por allí Y no por esto Vale Bien Vamos a meterlo otra vez Y seguimos con el camino Vale Por aquí podemos subir No hay nada Aquí tampoco había nada ¿Verdad? Venga Vamos a buscar Eso Porque si no Vale Pero toda esta parte Está aquí Sin marcar Vale A ver que pone aquí La arboleda que hay más allá Está reservada A aquellos que muestren Su variedad de combate El defensor Por aquí arriba Oh Más explosión Qué sorpresa Los dos ahí esperando No, por lo menos Solo me ha dado uno Que ya es algo Voy a curarme un poquito Claro Todo esto sin doble salto Como que no se puede hacer Vale Por aquí Y aquí no me acuerdo Si era para adelante O para abajo Ah Para adelante No es Pues vamos para abajo Entonces Ah Que aquí hay una lucha No he acordado Esta lucha ¿Verdad? No No me ha curado ¿Por qué? Lo que pasa es que Tengo poquísima vida Todavía Hostia Este es un pesado Y me da el otro Necesito Vida Necesito Ya algo de vida Estoy viendo Que ya Me está costando A ver Y ya por aquí Estaba lo del ácido ¿Verdad? Aquí está Vale Perfecto Arboleda De Isma La lágrima de Isma Se respela el ácido Nada Nada En aguas Ácidas Sin sufrir ningún daño Esto no va a dejar pasar Por muchos sitios Y por Y coger muchas cosas ¿Vale? Bien 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 ¿Aquí qué había? Mmm Una pequeñita de estas ¿Y para arriba? Que había aquí arriba Vale Aquí damos toda la vuelta Esto es lo de allí Pero quiero ver si hay algo más Por aquí abajo Porque por aquí había En el ácido había Varias cosas escondidas ¿Sabes? Entonces pues quiero mirar Si hay algo más por aquí Por aquí por ejemplo ¿Vale? Y os recuerdo que había Varias cosas ¿Aquí hay algo? No Aquí ni nada ¿Y aquí? No ¿Y aquí? No Me voy a curar un poquito ¿Y aquí? No parece Tampoco Y aquí Tampoco Me gustaría sentarme en un banco Vale Vamos a ir para allá A ver por aquí No Por aquí Tampoco parece Tampoco ¿Y aquí? Tampoco Bueno Pues por aquí parece que no hay nada Interesante Pues ya tenemos otra cosita Ya tenemos lo del ácido Entonces ahora Ya con esto Con esto Con esto ¿Qué podríamos hacer? Ya tenemos lo del ácido ¿Qué podemos ir a buscar ahora? Tenemos que hacer lo de las mantis Ah mira El banquito está por allí Pues voy a Voy a pillar Ay necesito la Es verdad Necesito la puñetera espadita Es Vamos al banco A guardar en el banco ¿Vale? Y vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde continuamos? Va Banco Para acá Joder El banco está abajo Tío Chica voltada Bueno A ver Más Ya tenemos guardar en el banco Y ahora sí Ya tenemos toda esta parte Lista Ahí está el boss Cuenca antigua A ver Cuenca antigua Aquí ya hemos estado Por abajo no podemos ir todavía Cuenca antigua ¿Vale? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer Ahora mismo Es largarnos de aquí E ir Por ahí a la derecha Tal vez O hacemos esta parte de aquí Es que quiero llegar hasta Era aquí abajo ¿Verdad? Voy a pillar lo del tranvío Hay que ir a la estación de la reina Vamos a pillar lo del tranvía Yo creo que desde el tranvía Se ha llegado directamente a Se ha llegado directamente a Donde quiero ir Que no me acuerdo como se llamaba Era algo de si he olvidado O algo así Una mierda esa Para coger la espada esa de De sueño Vamos a subir Vamos a coger el teleport Y ya está Y voy a mejorar también el arma ¿Vale? Vale, vale Ya veo aquí La clave La seguida está por allí Por aquí Vale, entonces Mejoramos el arma Y nos vamos de aquí Nos vamos hacia Es un rollo Si se cae No nos da el dinero Tío Me tampoco nos da el dinero Joder Bueno, por lo menos Hemos cogido lo del ácido Y ya está No está mal Vale, ahora sí Ahora sí que sí Vamos por aquí Venga tú Mejorame esto Anda Y la siguiente Cuando nos pide A ver Sí Mejoramos Y la siguiente Ya nos Nos pide dos O solo es dinero No me acuerdo A ver que nos pide No me acuerdo Que pedía la siguiente Aquí tiene la fuerza Está completa Esta Estilizada Tu aguijón Debe cortar De una forma más eficiente Ahora Verás que es más fuerte Que antes Sale prueba tu hoja Con tus enemigos Y tú Y el siguiente Que te pide Dos, trece minerales Pálido Vale, siguientes Dos Muy bien No te caigas ahí Vale Entonces Vamos allí A la otra Vamos a pillar Lo del tranvía Este juego Lo puedes hacer De mucha De mucha manera ¿Sabes? La otra vez Cogí Cuando fui por lo de las manties Cogí el Directamente Cogí el tranvía Por eso Cogí la La espada de ludeza La cogí súper rápida Y es que la vamos a necesitar Para sacar más cositas Si no Para esta zona de aquí También hay que hacerla Pero bueno Ya Ya la haremos Ya tengo más daño Y también Lo del DLC Es el otro DLC Vale Hay que hacer también Y aquí también Hay que hacer varias cositas Pero bueno Vamos a ir por partes Y ya está Vamos a ir por partes Aquí en la derecha También hay algo más Vale Que también hay que hacerla Que ya vendremos a hacerla Esto de aquí ¿Cómo demonios era? Tiene que estar por aquí cerca ¿No? ¿Por aquí? Sí ¿Ve? ¿No hay para abrir la puerta? Que raro Normalmente hay una palanquita Para abrir puerta Y esa cosa Bueno No pasa nada Eh Hemos dicho Estación De la reina ¿No? No, guardo ahí ya Estación de la reina Vamos para allá Voy a hacer una horita Una cosita así No creo yo Ahora no sé Como me gusta Tanto el juego Igual estamos aquí Todo el stream Con esto A ver Hay que subir Por aquí había Vale Había una cosita ahí Para coger Y ahora ya Aquí podemos cogerla Hay que hacer lo del tiro Espérate ¿Me pinchará allí? No Vale Voy a curar un poquito Ah Un trocito de máscara Guay Y nos vendían otro Vale Ya serían tres Todo lo que sea vida Hay que pillarla Vale Ahora sí llegamos A todos los sitios Y eso Y aquí Estaba Aquí era Aquí Aquí había algo más ¿Verdad? No me he podido meter yo Para arriba Aquí había algo más Si yo dejaron el dinerito Yo me acuerdo De estas cositas ya Vale Y esta A ver ¿Qué nos dice? Willow Este lugar debe haber sido Un centro de actividad Construido en la frontera Entre dos tierras Con esa zona brumosa A un lado Y esos crecimientos Bulbosos al otro Ninguno de estos sitios Parece agradable De modo que mientras pueda Creo que me quedaré aquí Justo Que me quedaré justo aquí Vale Ya sé por qué Está aquí el problema Vale Ya estoy recordando yo Vamos a coger el tranvía Pero Ya ¿Sabes? Pero ya Esta es la zona del tranvía ¿Verdad? ¿O no? ¿No era esta? No me digas que no es esta No me digas que no es esta Aldea de mantis Fuera arriba Incluso Ahora hemos fugido Arriba a la izquierda Yo diría que era por aquí El tranvía me suena un montón Que era por aquí Igual Es por lo de las mantis Vamos a hacer lo de las mantis Que eso está todo sin hacer Y eso no puede ser tampoco Vamos a hacer la batalla De las mantis Vale Ya mueren de dos ¿Verdad? Ah mira Aquí hay más de esto De ácido Pues por aquí puede haber cositas ¿Vale? Por la parte del ácido Vale Y recuerdo Varios sitios Vamos a ir por aquí A ver que hay ahí Recuerdo que ya Varios sitios Que necesitamos Lo del ácido Este ya no está aquí Ya ve Esto ya lo matamos De uno Ya podemos subir Por aquí Por ejemplo Que antes no podíamos Así que venga Esto lo matamos De uno Que se nota un montón En este juego Cuando pillas Una mejora Se nota muchísimo Aquí hay ácido Pero nada más ¿Verdad? Vamos a ir comprobando De toda esta parte No la podemos mover eso antes Aquí tampoco ¿Verdad? A ver que hay por aquí Vale Escuchamos ahí Una de las arribitas Y por allí Tiene que haber algo más A ver si está esto aquí Mierda No ¿Qué dices? ¿Tiene nada más aquí? ¿Tiene nada ahí? ¿En serio? ¿En serio? Lo cogí Lo cogí Lo que sea A ver Pues igual lo cogí Vale Pues nada Por aquí Veo otro caminito Por aquí Aquí tampoco hay nada A ver ¿Qué es esto? Tío Hongo con espora Vale Yo de un caminito Otro trinque Hongo con espora No me acuerdo que hacía ese trinque La verdad Ese trinque Es amuleto Vale Ahora son Con el puñetero Ahora todos son trinques Tío Vale Pues por aquí Yo creo que entonces Hemos cogido todo lo que había Diría yo Si no Ya lo descubriremos Bueno A ver Entonces Lo de las mantis Para la derecha ¿No? Sí Vamos a ir Descubriendo cositas Por ahí Arriba a la derecha Por aquí otra cosita más A ver ¿Qué era? Por aquí No podíamos subir Antes Será este camino ¿Verdad? Vamos a ver Aquí arriba Aquí arriba hay algo Ah Aquí no podíamos subir Tampoco Y ahora sí podemos Núcleo fúngico A ver ¿Qué hay aquí? Dinero A ver si aparte de dinero Hay algo interesante Claro Estaría bien ¿Sabes? Vale Este es el atajo Para subir después Aquí una caída Vamos a mirar Por la izquierda Primero Y otra caída Para arriba Para esta grinada Un montón de dinero ¿Eh? Aquí A ver A ver Hay que ir por aquí Otra caída más Por ahí Ya Meterse ahí Es que ahora hay tantos caminos ¿Por dónde cojo? Por aquí Por la derecha A ver ¿Qué hay aquí? Vale Esto es lo mismo Camino los dos Pero por aquí Quiero ir más fácil ¿No? Sí Vale Es el mismo camino Los dos ¿Y aquí qué hay? Mira Que me caigo Toda Zona Zona Secreta Me cayó ahí Sin quererlo Sin quererlo Me cayó aquí Bueno No pasa nada ¿Por aquí qué hay? Tío Aparte Un montón Un montón de visor A ver ¿Dónde voy a acabar yo aquí? Esto no pinta nada bien ¿Qué hay aquí? Ah Que esto no lo ha matado Joder Me muera leche Pues Por allí Bueno Ahí también hay otra cosa ¿No? ¿Aquí? ¿Puede ser? No Este camino No me suena de nada Hostia Bueno Pelo menos hay dinero Hay una zona que enlazaba Eh El de estos fúngicos Con nido oscuro Pero yo no quiero ir allí Y al final voy a acabar allí ¿Verdad? Ya lo verás Ya lo verás No ¿Verdad? ¿Y este? No hace nada Qué raro, ¿no? Pues no hace Míralo Ha nido oscuro ¿Verdad? Oh Pero pilla la máscara esta Terce Qué guay Esto ha nido oscuro Pero aquí no quiero venir todavía Mío profundo Aquí hay un boss Me suena que sí Que estaba Nox Creo que era, ¿no? No puedo pasar por ahí No me jodas Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa aquí Míralo Yo creo que era aquí, ¿no? Ah, ¿no? Ah, pues no Ah, pues no Pues no veo dónde voy a terminar Quiero subir de alguna manera Quiero alargarme de aquí No quiero hacer esta zona ¿Y esto? Este lugar me da escalofrío Aparecen malvadas criaturas De todos lados Y los pasajes son Un oscuro laberinto Si no estás preparado bien Te aconsejo que te vayas Si tienes suficiente Si te sientes suficiente Ah, es Aunque si te sientes fuerte para bajar Querrías comprar mi mapa Hostia, he descubierto El mapa del tirón Para paramos fungicos Me pone para allá a ti A ver ¿Por dónde? Aquí abajo para la derecha Por aquí me marca Pero está cerrado Me marca aquí Pero está cerrado Y eso es una putada Ah, me marca por arriba Por aquí, por la izquierda Para arriba, vale Vamos a intentar subir por allí Vale Porque es que no quiero ir A este sitio todavía La verdad Eh, más para la izquierda Porque este sitio Tiene cosas Que se hacen más adelante Y venir aquí Sin eso Hay que venir dos veces Y no me apetece nada Yo creo que este es el sitio Que menos me gusta De De los juegos Marca para la izquierda Vale Es un puto laberinto Y ya vendremos más adelante Pero todavía no quiero hacerlo Entonces Hay que bajar De alguna manera Que no me acuerdo cómo era Porque este sitio es jodido ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Y claro Para bajar aquí Hay que dar unas pedazos de vueltas Que flipa Porque es súper raro este sitio Vale A ver Aquí más dinero Por arriba Por aquí, ¿no? Dando toda la vuelta A lo mejor Yo qué sé Que te pire ya Maldita araña De los cojones Y los bichos Hacen un ruido Que no vean ti Puto justo Si empiezo Bien Me voy a curar Y ya está Por aquí A ver si puedo llegar Hasta los páramos Fúngicos Y ya está Irme a la cara Para arriba Pues venga Vamos a intentar subir Como sea Por lo menos He cogido la máscara Que esto está bastante bien Vale Esto está Mierda Por aquí Que me quiero largar De aquí Pero ya ¿Por aquí? Por la derecha Parece, ¿no? Me quiero largar De aquí Rápido Creo que pasa Que me pierdo Muchísimo En los juegos Entonces Pues Es lo que pasa Con esto Marca para arriba Pero para arriba Se puede subir Por aquí no Por lo menos Habrá que subir Por aquí Haciendo un pedazo De vuelta Y esas cosillas ¿No? Joder Las cositas Estas Que te pide Joder Venga Y me tira Y me tira Es muy cabrón Zete Bueno No pasa nada En aquí Lo mismo Que coge Para allá Así ¿No? Sí No te vaya a caer Porque no sé Que allá abajo Por aquí Abajo Pues eso parece A ver No Por aquí Por donde venía ¿No? Ahora estoy Ir yendo ya A ver Sí Por aquí Por donde venía O no Qué puto lío No Por aquí No he venido No 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 Claro que no No lo he ratado yo siquiera No te caigas No te caigas No te caigas Es que Tiene toda la pinta Que es por aquí ¿Verdad? Joder Con los bichos estos Que pesados son Tío Venga ¿No paran de salir ¿O qué? Venga Ir a tomar Ir a tomar Por culo ya Tiene que haber un camino Para esto Yo recuerdo que había un camino Que enlazaba Ni de profundo Con los Con el paramos Fúngico Aquí este Vale Vale Ya está Perfecto Bien 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 Uf Menos mal Y aquí ¿Qué había? ¿Qué había aquí? Ahí está Ya está Ahí consumida El cadáver de un vagabundo musgoso Invadido por la infección Qué pena Esto no lo hemos hecho entonces No he venido aquí cuando eso Esta peleaba a lo mejor Alguna vez No me acuerdo Si esa peleaba o no peleaba Vale Pues Nada Vale Por ahí te caes Han ido profundo Bien Que era donde yo no me quería caer Uf Menos mal Ya estamos aquí Y aquí es donde he cogido La esta La larva Vale Vale Entonces Estamos aquí Vaya lío Vaya lío Necesito centrarme En un puñetero banco Ya Así que voy a tirar para allá Y me voy a sentar en el banco Porque es que no sé ya Ni dónde he ido Ni dónde no he ido Vale Necesito sentarme Ya en el banco Al final Buscando el tranvía La que estamos liando Por aquí está Esto Sí Vale Pues nos sentamos ya En el banco allí Y vamos a descubrir Todo lo que hemos hecho Porque hemos hecho Un montón de cosas Un montón de zonas Del mapa Que hay que saber Ah no Este ¿Está abajo o qué? Sí está abajo Vale Ahí el amuleto este Quedaba Este Al concentrarme Emite una nube de espora Que daña el tronete Bueno Ahora vale Vale Nido profundo Después lo de la Lo de la tía esa Que no se ha marcado ahí Pero bueno Da igual Entonces Que hay un nublado para allá Que no quiero ir Pues yo creo que Tenemos que ir a Cruz Yo creo que Donde está Aquel para la izquierda Puede ser Es que me suena Que está aquí Lo del tranvía Aquí arriba Era Me suena que era Aquí lo del tranvía Si no es aquí Es allí Donde está el huevo Vamos a mirar allí Es que lo quiero el tranvía Ya Es que lo quiero ya Así que voy a ir Por él A saco Voy a buscarlo Vale Y este que está aquí Arriba a la derecha Pues venga Vamos a mirar Aquí arriba Aquí arriba Hay algo Que creo que esto Si lo cogí ¿Verdad? Estaba aquí Si que lo cogí Vamos a poner aquí Ya Mal Por aquí ¿Verdad? Por aquí para arriba Ya Donde haya ácido Hay que mirar ¿Vale? Y que haya ácido Pues hay que mirar Esto ya lo cogí Vale Esto no lo cogí Seguro Estas cositas Hay que ir pillándolas Y área de rante ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Porque veo que esto Es muy grande Y no sé si Había una zona Que había como unos rayos Por ahí Ahora que recuerdo ¿Por qué me está dando Cuando está muerto? ¿Siempre? Esto sí lo hice ¿Verdad? Esto sí me suena Que lo hice Vale Entonces Es la zona de arriba La que no es A ver Yo recuerdo Sí En la zona Esta de arriba A la derecha Que hay cositas ahí Vamos a ver Y ya me voy aclarando Un poquito Otra vez Bueno Este da mucho dinero Eso mierda La zona Esta de ácido Tenemos bastantes Cosas por ahí Ocultas Aquí ¿Qué había? A ver ¿Qué había aquí? Aquí también hay ácido Así que vamos a mirar ¿Y aquí? Aquí tiene que haber una zona Por ahí Mira Hay una zona de ácido Otra vez A ver tú No Pero creo que abajo Sí que hay una ¿Verdad? Joder Cae encima Mira que hay sitio Para caer Vale Otra zona de ácido ¿Y aquí? ¿Qué había aquí? Vale Esto no lo marca Bueno Lo marca después No que no tenemos Comprar las marcas Creo Después salen ¿Y aquí qué había? Abajo pone algo De la ciudad Vale Esto ya sé Dónde es Por aquí no hay nada Entonces Vamos para arriba Entonces Aquí no hay nada Aquí no hay nada De nada Vamos a mirar eso De allí De la parte de la izquierda Que es por aquí Para arriba A la izquierda Ay Podría comprar Voy a comprar también Los Mira Aquí hay una cosa Oculta Una cosa Oculta Que no hay nada No lo entiendo ¿Por qué no hay nada ahí? Compramos los de Los de estos Los de estos Pero no se puede meter uno ¿Verdad? Que yo sepa No, ¿verdad? Y ya está Ahí hay una zona Que esta es la que Donde tengo que ir ¿Verdad? Sí Vamos a comprar aquí Los amuletos Estos Ya los tenemos Uy El de fuerza El de fuerza El de fuerza vale 600 Creo que tengo para todo ¿No? Vamos a ver Si no va a andar Por ahí Por ahí Hostia Me faltan 9 Voy a ver si pillo A las 9 Y compro el otro Ya está Ya sí tenemos los 3 El de fuerza Está súper bien Lo que pasa es que Claro Si morimos Hay que Hay que arreglarlo Vale Aquí está el arbolito Bien Por mí ¿Qué me salta ahí? ¿Que vas a viajar algo? ¿O es todo para arriba? A ver Aquí no hay nada Aquí está el arbolito Es que claro Esto lo vamos a tener que hacer después Entonces Pues una tontería realmente Hay que venir a la fuerza Vale Va Y esto nos lleva Hasta aquí Esto de aquí Todavía no hemos ido Vale Este cañón nublado Que todavía no podemos Hacer de donde queremos Entonces aquí nada Nos largamos de aquí Le compramos el otro Y ya está Ya sé dónde es esto Sin problema Esto no es lo que estaba buscando Tampoco Madre mía Que ruina Aquí había un Camino secreto ¿Puede ser? No No hay camino secreto Vamos a comprar el último Y así ya los tenemos Los tres Este ya Tenemos que venir Por si rompemos ¿Vale? No Por otra cosa Vale Entonces aquí Tampoco está Pues no sé dónde está La verdad Lo del tranvía Porque arriba no está ¿Verdad? En cruces no estaba A ver En cruces En cruces hay algo ahí Que igual estaba ahí Igual era en cruces ¿Vale? La parte de montícula Está a la izquierda Que está sin hacer Igual era ahí Vale Esto con esto Esto con esto Eso nada Pues entonces Vamos a hacer Lo de las mantis Que está abajo Pues hacemos Lo de cruces Es que El otro Está más Más cerca Yo qué sé Vamos a buscar Las mantis Venga Entonces Nos tenemos que tirar Puf Hay que dar una vuelta Bastante importante Hay que dar una vuelta Bastante importante Vamos por aquí Yo qué sé Lo de las vueltas Queda Es hasta sí Para que bajar por aquí Supongo De la izquierda ¿Verdad? Sí Todo por abajo Vaya pedazo de vuelta Que estoy dando hoy Por lo menos Ya el ácido No nos hace nada Vale A partir de aquí Para ir por la izquierda Esto sí Porque esto da Bastante dinero Eh Sacia Por allí mismo Hay que había Ni nada Bueno Seguimos por aquí Y vamos a coger Por aquí Vamos a coger por aquí Aquí sí está todo listo ¿Verdad? Sí Vale Hacia abajo Aquí Vale Ya tenemos Ya estamos aquí Lo de las mantis Tía Y nos tenemos que dejar Caer por aquí Ahora sí, ¿vale? Ya toda esta zona Sí es nueva Aquí nada Por ahí no hay nada Me parece Aquí tampoco Y por aquí están Los mini pools Estos de aquí Donde vea cositas Hay un atajo ahí Otro atajo ahí Vale Vamos a coger Todas estas cositas Que hay por aquí Otro atajo aquí Bien Ese atajo Es el que más me ha gustado De todo Aquí no está Uy Me ha quedado en el finito El finito Era por aquí Y a la parte de la derecha Pues también había más cositas Creo Vamos a ver si podemos Pillar alguna Por aquí arriba Que había Aparte de un atajo Había algo Ah, por aquí Era el banco Pero este me cierra la puerta Es verdad Ahí con su buena gente A ver Bueno, cierra ahí la puerta El cabroncete Vale Entonces Este ya está abierto Por aquí Nada de momento No Es por aquí abajo Y ya está Y ya por aquí Si podemos subir Abrir un atajo por aquí Y ya Aquí está la lucha Va Esta zona Primero luchamos contra una Después contra dos La música está alucinante Me encanta esta lucha Al principio cuesta un poco ¿Vale? ¿Vale? Creo que pasa que esto Ya no cuantas veces Pero al principio Las mecánicas Y eso Dice Hostia ¿Qué es lo que me va a hacer ahora? ¿Qué es lo que no me va a hacer? Pero bueno Vale Y ahora luchamos contra dos Este ya un poquito más difícil Uh, mira Ahí ya me han dado Y ahí también En los de estos Había una manera Para curarse ¿Vale? Cuando lo tiras de una manera Nos podemos curar Ahora Lo que pasa es que ha sido lento Y tenemos que matar a las dos ¿Eh? Vale Cuando nos tiras eso ¿Cuándo nos podemos curar? Ah Que es que no tengo lo de atravesar A ti Están acostumbrados A atravesar algún avergo De enemigo Y aquí me puedo curar Pero soy muy lento ¿Eh? Bueno Pues me cura bien Para una menos Va Ya estaría Mira es que aquí también Ha venido bastante fuerte ¿Sabes? Con las dos Ya con las Esto normalmente Te lo pasa sin nada Y he venido con la No hemos tirado nada ¿Y nada? Esta gente Vale ¿Y aquí qué había? Esto es lo que nos abre aquí Hacia esto de aquí Vale La que estaba cerrada antes ¿Vale? El atajo que estaba Pues este era Vale Esto es lo que nos abre Pues ya hemos hecho Lo de las mantis ¿Entonces el amuleto De las mantis? ¿Dónde está el amuleto De las mantis? Ahora que lo pienso Ahora ya no nos atacan Las mantis ¿Vale? Les pegamos Sí Pero si no No hacen nada Era por aquí Entonces el amuleto Ahí está el amuleto De las mantis Tío Y ahora esto de aquí Está abierto Pero yo lo voy a matar Porque antes me ha cerrado Y hay un hijo De su madre Vamos a ir aquí Por aquí Aquí está Puede ser Míralo Aquí está Marca de orgullo Vale, vale Ya decía yo Digo Joder Si esto me tira Un amuleto ¿Qué broma es esto? ¿Aquí dónde lleva esto? A un banquito Vale Tenemos puesto este de dos Pero el de las mantis Mejor ¿Verdad? Y además de tres Yo creo que el de las mantis Mejor que este Creo que llega más lejos Tiene que poner el de las mantis ¿Verdad? Sí El de las mantis Mejor ¿Aquí no puede subir? Ah, sí Sí que puede subir ¿Y aquí qué hay? ¿Algo de vender? Sí Un señor de Jalones Pues vamos a mirar Por aquí Por la derecha A ver qué hay Otro cofre más Uh, Dios Cuánto dinero Pues ya A ver lo que me estaba Dejando aquí ¿Sabes? Bueno Pues ya Las mantis 100% completadas Diría yo No sé Por qué estoy subiendo Por aquí Entonces ya Tenemos que irnos De aquí Y vamos a ir a hacer Vamos todos Entonces vamos todos Hacia arriba Y vamos a hacerlo De Lo que me dejé antes De De cruces ¿Vale? Que hay un camino Por allí Que no sé si era ese El bueno Pues vamos a ir por ahí Eh Hay que subir Para arriba Vamos a subir Para abajo Vale Es que quiero El tranvía Ya Porque necesito Estas cositas De aquí ¿Sabes? Lo de los árboles Es que ya podéis ver Es un montón de cosas Eso nos va a dar Bastantes cosas ¿Vale? Entonces Vamos a ver si Eran cruces Lo del maldito Tranvía Tiene que estar por allí No Seguro Vamos Eh Sí Aquí hacia arriba Por aquí ¿No? Ah sí Los dos sitios Llevan al mismo Los dos caminos Llevan al mismo sitio Así que tampoco Hay problema Joder Oye ¿Puedes pegar para abajo? No te importa Vaya vuelta Vaya vuelta Más tontada En fin Muy bien Por aquí Sí Vale Por aquí Arriba A la derecha Hostia Tengo que hacer también Todo lo del principio ¿Vale? Pero eso ya Que quiero encontrar El maldito Tranvía A ti Es que quiero Contra el maldito También Vale Aquí a la derecha Bueno Por el tiempo Nos da igual ¿Vale? No quiero hacer Lo de Lo del resto del tiempo Ni llorar De eso Eso me da igual A ver Hay que seguir subiendo Hay que seguir subiendo Sí Más todavía Otro contra este Tío Bueno Bueno Eso nos da un montón De gel Así que nada Aquí hay que subir Ya para arriba A ver Lo de los mantis Se hace Muchísimamente Cuando lo deje Pues por ahí Más o menos Aquí esto No hay nada Sí Vamos bien Para arriba A ver Será por allí Por cruce Pero no sé No, realmente No lo sé No me acuerdo Vale Por aquí ya A ver Aquí que hay Nada, no Yo que sé Cruces infectado A ver Y aquí a la derecha También hay otra cosa Pero también hay que hacerlo ¿Vale? Hay que mirar Qué demonios Esto que me deja aquí ¿Aquí? Sí, aquí Justo aquí Se quedan callados No podemos saber Lo que dicen todavía Pero ya lo sabremos ¿Vale? Y arriba también Hay otro caminito Aquí hay Varios cosas todavía Que nos quedan Es verdad Sé donde hay otra máscara También Esa no la he cogido todavía ¿Verdad? Por aquí Por aquí Por aquí ¿Eso de abajo Puede ser ácido? Creo que sí A ver Igual aquí Tengo otra cosita Para hacer Viste una cosa ahí Muy rara Como de ácido De agüita O de así O son pinchos También pueden pinchar A ver A ver qué es A ver qué es esto ¿Vale? Aquí hay cosita Camino oculto Camino oculto Que nos lleva Hasta Vale Esto todavía Nada ¿Vale? Pero bueno Ya lo tenemos aquí Esto después se utiliza Para hacer otra cosita ¿Vale? Que hay que llevar Una cosa a un sitio Y se coge por ahí Es esto Pero Ya lo tenemos hecho Vale Muy bien Más que nada Para comprobar Tío Porque si no No se sabe muy bien Que eso Que no eso Bien Tiene que salir justo Cuando eso Ya te tiene A ver Entonces vamos a subir Verdad Y ahora aquí Por aquí arriba A la izquierda Pero esto Creo que no es Ya sé dónde Me lleva eso Esto no es Tío Al final Voy a tener que buscar Un maldito mapa Porque no encuentro Eso Tío Esto de aquí Ya sé dónde lleva Puedo ver Cómo está esto ¿No? No No es lo que yo decía No 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 Tiene pasado Solo tendría que dejar caer Ya está Pues esto no es Entonces lo que yo decía Entonces lo que hay aquí A ver ¿Qué hay aquí? Que no tengo recuerdos de esto Ay, mierda No sé No recuerdo esto Ah, aquí está el boss Vale Maule incubador Oh Mierda Joder Cómo da, ¿no? Me quiero curar ¿Qué me da ahí con la? Oh Con la garrita esa Creo que tengo Creo que tengo Hacer doble salto Y curarme Yes Vale Tía Que me ha matado Tía Harto dos veces Sí Maldito Joder Me va a matar Verdad Pues este Mierda Uf Joder Oh Me quiero ir de ahí ¿Ya? Uf Menos mal, ¿eh? Parece fácil Pero no vea Este que me daba Ah, un trozo de máscara Y mire Completamos otra Guay Guay, 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 guay Toma Ya tenemos siete Y aquí un caminito Por aquí Pero creo que me dejé algo más, ¿no? ¿No me dejé una cosa más por allí? Yo creo que sí Vamos a ver Vamos a comprobar Sí, ¿no? Por aquí, ¿no? Oh, no Por aquí Dinero A ver Tú venías por aquí Bajabas Bajabas Ahí estaba el bicho Y aquí está Qué raro Pues no No hay nada más Aquí está esto Pues ya está Joder Pues solo había un boss Y tampoco es Solo estaba este boss Aquí Qué mal Ah, porque aquí no es No, yo he entrado por aquí Porque no está guardado Yo he entrado por aquí ¿Verdad? Claro Yo he entrado por aquí Pues voy a dar a las larvas A ese Y yo qué sé Tío, es que no encuentro El camino ese del tranvía Voy a tener que mirar Un mapa de dónde Maldita estaba Porque es que no No me acuerdo Estoy harto de dar vueltas ¿Sabes? Que tenemos que ir allí Porque si no No podemos avanzar A ver Vamos a darle este Vamos a boca sucia Y ya está ¿Ya? Che que poco Pensaba que era más Vale Pues vamos a boca sucia Joder Pues yo he pensado Que estaba ahí A ver Voy a ver Voy a ver si me venden Algo más ¿Tú vendes algo más? Nada El otro sí Vale Vamos a actualizar el mapa A ver Tú Esto me da igual Nos falta uno Para tener una pulita De energía Vamos a comprar Estas cositas Ya está Ya que estamos Yo tengo que comprarlo todo Así que ya está Vale Entonces Ya no me he sentado Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto está sin descubrir todavía Lo de arriba Porque es la zona que conecta Eso de ahí Es la zona que conecta Tendero verde Tendero verde Tenemos que hacer Varias cosas allí Lago de un Paso del rey Que mira donde está El tranvía Vale Porque es que ya me está tocando Esto la moral Bastante Voy a mirarlo A ver Gran vía ¿Dónde estabas? A ver La imágenes Solo necesito saber Joder ¿Dónde está el malito tranvía? Ah Vale Que joder Está en la zona de línea profunda Vale 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 Así que estaba En la zona de línea profunda Para eso no lo No lo he encontrado Claro Tráeme que ir rápido ¿Por qué? Vale 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 Entonces ¿Por dónde vamos a coger? ¿Por dónde vamos a coger? A ver Estoy mirando Por dónde salir de ahí Vale Desde allí también podemos ir Hay que ir a línea profunda Entonces ¿O qué? Pero creo que ir primero allí Entonces voy a coger Por Lo ideal sería Coger Allí Vale Vale Por cruces Y la bajada Aquella Vale Pues no Hay que ir por allí Vamos a ir por allí Y ya está Vale Hay que ir Por ejemplo Eh ¿Dónde estaba esto? La bajada Esta que está aquí ¿Ves? Eso que está ahí Y después para la derecha Aquí también hay algo más O sea que Hay que hacer esto de aquí Lo que hay aquí Es lo que hay que hacer Entonces hay que ir A cruces olvidadas Básicamente A ver Hay que ir Hay que ir a cruces olvidadas Esta de las muescas Yo debe de tener también cositas La tía esta Debe tener ahí sus cositas Y sendero verde Que hace un montón de cosas Pero es que antes Quiero la La espada esa De luz Y una que tenga ya eso Ya Vamos bien Entonces Cumbre de cristal Hacia arriba Que pesado es ¿No? Esa no eres tú tampoco Joder Y otra vez Venga Que te muera leche Me voy a curar Porque la vida Ya está empezando a flojear Por aquí Me he metido aquí Un poco de aquella manera Y aquí también me he dejado Varias cositas Pero como aquí Hay que volver dos o tres veces Pues ya Ya avanzaremos No he llegado hasta allá No Tiene que ser Desde la vuelta Vale Aquí ves Donde está el banco Por allí la derecha No Para abajo Que quiera o no Es un puto laberinto Esto En el juego Es un laberinto Que flipas Vale El banquito está aquí Vamos a sentarnos aquí Por si acaso Y ahora aquí Por aquí Por aquí a la derecha Y después bajando Aunque antes de bajar Podemos cruzar Para enfrente Volando Vale Ni he visto el pincho ¿Sabes? Como ahora más o menos Hay que seguir subiendo Y por aquí Y ahora aquí A la derecha ¿Verdad? Exactamente Aquí Cuidado A ver que te den Que te pire Vale Ahora aquí Hacia enfrente Hacia abajo Donde queremos ir ¿Vale? Pero primero Vamos a ir hacia enfrente Que aquí hay algo No recuerdo que era La verdad Esto será lo de El mejor pintor ese Vale Esto es para romper Pero si rompemos aquí ¿Dónde llegamos? Tío Ah vale Ya sé Donde es esto Primero que matar a esto Si no nos va a dar Por culo enorme Uno menos Fuera joder No sé si Dios Menos mal que tengo El maldito Doble salto Vale Vamos aquí En una zona segura Que muera ya Vale Entonces aquí No sé si era Primero por aquí No Por ahí no puede ser Por lo que vea Por aquí Oh joder Allá había algo Creo que era Un de esos De carga solo ¿No? Vale Aquí había Una larvita Ahí para otra Vale Joder Y este ¿Qué daba? Se da algo Pero no sé ¿Qué daba? A ver ¿Qué daba este? Vale Y tú me dabas Ah mira La oscuridad Descendente El golpe Bajo Pero oscuro Más potente ¿Sabes? Pues mira Otra cosita Esa Y aquí Estamos Que no quiero Baja ahí Porque creo que Por ahí no es Creo que es por aquí Fuera por allí Ahora tengo Duda yo De dónde sale Eso A ver Vamos a liarla ¿Vale? A ver ¿Dónde estamos aquí? Claro Aquí bajes Por donde bajes Tienes que salir Por allí ¿No? ¡No! Yo estoy tonto Claro Es que no está guardado Joder Tienes que repetirlo todo Se me ha ido La olla Completamente Se me ha ido Se me ha ido Completamente Tienes No Otra vez Esto No Bueno Tampoco es que sea difícil Repetimos Ya está Y así vamos Pillando el chukillo En fin Oh Que no se había vuelto todavía Vale Vale Aquí abajo estaba eso ¿Verdad? Aquí abajo Una zona de esa Para curarte Vale A ver No te tires ahora ¿Vale? Que por ahí no es Vale Ahora Y ahora sí Vamos a cargar aquí mismo Aquí ya no puedo cargar más Y aquí ahora Nos tiramos por abajo Chuuu Chuuu Plof Y llegamos directamente Donde quería Maldito todos aquellos Que se vuelvan En contra del rey Vale Aquí no hay mapa tampoco Así que vamos a ir para la derecha Creo yo que era ¿No? Sí Esto es lo que quería ver Esto era ¿Vale? Para desbloquear aquí Para proteger el cerro de espectáculos Los soñadores duermen Monomon la maestra En sus archivos Rodeada de niebla Lurien el vigilante En su torre Observando la ciudad Errar la bestia En su guarida Entre la profunda oscuridad Más allá del reino A través de su devoción Harones Durará toda la eternidad Ubicaciones de soñadores Añadidas al mapa Vale Ahora ya podemos pasarnos El juego No avances más Pequeñas sombras ¿Qué le lleva a escapar De la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver A este reino sagrado? Una llamada más allá De los sellos Del receptáculo O de la luz cautiva ¿Se romperían los sellos? No se puede deshacer Pero el receptáculo Se debilita La plaga vuelve a aparecer Hay que deshacerlos Pero nuestros sellos Permanecen Nuestro deber se mantiene Hay que echarle Nuestro deber se mantiene Ha de hacerse Vale Pues ahí tenemos los tres Al trío Desvanecete Pequeñas sombras Desvanecete Y déjanos dormir en paz Vale Ya estamos aquí ¿No? En la parte de los sueños Tenemos ahí Esa luz Misteriosa ¿Vale? Que nos guía ¿Qué destinos Tan afiago Te han impuesto Abandonarte En este espacio Entre cuerpo Y alma Aceptarás Su veredicto Y te devanecerás Palatinamente O tomarás el arma Ante ti Y te abrirás Para Pasos a blazos Para escapar De este sueño Triste y olvidado Vale Aquí ya pillamos La espadita De luz Esto era lo que venía Buscando yo Hace ya Has cogido Oguijón onírico Para cargar y cortar Con el oguijón Corta el velo Que separa el mundo Onírico del real Con la Y Vale Ya con esto Estamos listos Mira la viejuna esta Vale Ah Has vuelto Te doy la bienvenida De nuevo Al mundo de los despiertos Esas figuras Esos soñadores Usaron el poder Que les quedaba Y te arrastraron A este lugar oculto Pero el talismán Que llevas ahora El aguijón onírico Puede cortar el velo Que separa nuestro sueño Del mundo De los despiertos Ni los propios soñadores Pueden ocultarse De tal alma Aunque debe admitirlo Ese filo sagrado Se ha mellado con el tiempo Quizás juntos Podemos restaurar su poder Solo tienes que traerme Esencia Esencia Los fragmentos valiosos de luz De los que están hechos Los sueños Recogela cuando la encuentres Y tráemela Cuando tengamos suficiente Podremos hacer maravillas juntos Ahora el mundo portador Caza la esencia Que allí se encuentra Es una esencia de ciencia Y vuelvo aquí Te enseñaré más Vale pues a partir de ahora Con esto Podemos reunir esencia Y esta nos manda cositas ¿Qué haces Surgrándome por una mente Polvoriente como la mía? Créeme No hay nada más De valor dentro Pero sigue investigando Del mundo Con todo el juego No olírico Se revelaron cosas ocultas Vale Más cositas Vale Ya podemos hacer más cositas Pues con esto Ya podemos hacer más cosas Tierra de reposo Y anda buscando esto ¿Ves? Aquí por ejemplo Esto es el tutorial Para el juego no olírico Cuando veamos los arbolitos Estos Le damos un leñazo Y aparecen ahí Unas luces ¿No? Estas luces Que vamos recogiendo Hay que pillarlas Todas Y también hay Jefes ¿Vale? Que nos dan Esencia Que eso ya lo vamos a ver Ya podemos matar Algunos jefes En Digamos Modos más Difícil ¿No? Por así decirlo O de otro modo Puede partir Vale 20 tenemos Tengo que recolectar 100 Así que nada Aquí está Le damos otra vez Muertos recordados Polilla penitente Sueños adorados Vale Por aquí había un Esto para cargar ¿Verdad? Y yo antes por aquí Ah bueno Está aquí Esto de aquí Aquí tenemos un Perdón por irme Sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no das Un salto Por nuestra tienda Porque si compras Un mapa De esta zona Vale Ya se ha pirado Hay que comprar El mapita Abrimos aquí Y ya nos Y ya nos viene Vamos a pillar El mapa A ver cuánto valía No me acuerdo cuánto valía El mapa Y ya con esto Yo creo que es un Buen momento Para parar un poco ¿Vale? Es lo que yo venía buscando Hemos hecho varias cositas Ha sido también un poquito Lioso A ver cuánto vale El mapa este ¿Tú cuánto me vendes El mapa? Ah 75 Vale ¿Ves? Y aquí ya hemos desbloqueado Más cositas Los árboles Y los de estos No podemos comprar nada Pero bueno Ya iremos comprando Ya nos marca Dónde están los árboles Y dónde están los demás Bueno pues ya está Ya hemos desbloqueado Más cositas Así que aquí Termina este capítulo Y este directo Nos vemos Después Dentro de Un ratito No sé si puedo Atar de por noche Así que hasta luego